1842 Si los trabajadores pueden hacer huelga legalmente, ninguna empresa será capaz de sobrevivir. 1887 ¿Dar a los negros todo un dólar por un día de trabajo? ¡También podría quemar mi negocio! 1912 La muerte de trabajadores es trágico, pero las leyes contra la explotación serían la muerte de la industria. 1915 Si los trabajadores no pueden ser despedidos para afiliarse a un sindicato, ¿cómo puede alguien permanecer en el negocio? 1924 Prohibir el trabajo infantil destruiría la economía, ¿verdad Jimmy? Así es 1938 No podemos tener una semana laboral de 40 horas, si lo hacemos no quedarán empleadores. 1964 Igualdad salarial para mujeres y negros, las empresas no pueden mantenerse a flote si las regulaciones nos estrangulan. 1970 Las leyes de salud y seguridad son la fórmula para el desempleo permanente masivo. Ahora Si se aproban las nuevas leyes de derechos laborales, el negocio está condenado. ¡Condenado! Fin 3 Men 2 0 2 2 3 3 3 Gracias.